Hola, mi nombre es Cosette. Yo soy uno de los personajes principales del musical Los Miserables. Soy hija de Jan Baljan y quiero dejarlos muy invitados para celebrar junto a la Universidad de Albert Hurtado sus 20 años. A que vayan a ver el musical que va a ser estrenado el 20 de octubre y también vamos a tener una función el 21 y el 22.